¡Muy buenas gente! Les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo video. Todos los que alguna vez han jugado Pokémon le han terminado agarrando cariño a uno o varios Pokémon. Ya sea por su diseño, porque los ayudaron mucho en la aventura o por su gran rendimiento a nivel competitivo. Pero también está la otra cara de la moneda. Esos Pokémon que de una forma u otra te generaron cierta expectativa, pero terminaron siendo una decepción por algún motivo. De eso se trata este video. Les voy a hablar de 10 Pokémon que me ilusionaron, pero al final me decepcionaron al no ser lo que yo esperaba de ellos. Y por ende, me arrepiento por completo de haber atrapado. Esto es un top, así que iremos de menos a más. Antes de empezar, los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo video. Ya que una suscripción es un voto más para que Metapod sea presidente. Sin más dilación, ¡comencemos! Vamos a comenzar con algo suave. En Sol y Luna, el bicho regional es Groobin. Este evoluciona en Charjabug y finalmente en Beekabolt. Algo que caracteriza mucho a los Pokémon de tipo bicho es que estos suelen evolucionar muy rápido. Y digo suelen porque luego tenemos cosas como Larvesta, que evoluciona en Volcarona más tarde que un Dragonite. Pero no nos vayamos por las ramas. Groobin es de esos Pokémon que te encuentras casi al inicio. Este evoluciona en Charjabug al nivel 20. Un poco tarde, pero aquí no hay problema. El problema está en que Charjabug en este juego evoluciona en Beekabolt de la misma forma que lo hacen Magneson y Probopass. O sea, en una zona magnética como lo es el Monte Corona de Sino. Aquí algunos dirán, bien, entonces solo ve al sitio, subele un nivel y listo. El problema es que ese sitio es el Cañón de Pony. Y este se encuentra en la última isla del juego. Debido a eso, pasé casi todo el juego con un Charjabug y cuando por fin tuve a Beekabolt, el juego ya se estaba acabando. Es casi como si te pasaras Esmeralda con un Silcún hasta llegar al último gimnasio. Obviamente no a ese nivel porque Charjabug sí es un tanto más útil, pero ustedes me entienden. Además, el propio Beekabolt igual tiene ciertos detalles que fueron un poco decepcionantes. Pero ese ya será tema para otro video. Afortunadamente, en las versiones Ultra tomaron una zona del juego previo y la hicieron un campo magnético. Si quieren tener un Beekabolt en Alola, quedan advertidos. Puesto número 10 para Beekabolt. Hace tiempo hice un video de cosas de Pokémon que todos creíamos cuando éramos niños. Una de ellas es que por culpa del anime a muchos se nos metió en la cabeza la idea de que Pikachu era uno de los Pokémon más fuertes que existen. Por consecuencia, al momento de jugar alguno de los juegos en donde este aparece, lo queríamos llevar en nuestro equipo y sin evolucionarlo en Raichu. Porque el anime nos enseñó que Pikachu es mejor y que a Raichu se le acababa la electricidad. Ay, qué inocentes éramos. Estoy segurísimo que muchos aquí, al igual que yo, tuvieron problemas en algún juego porque a fuerzas querían llevar un Pikachu. Y luego se percataron de que, en efecto, es un Pokémon muy débil. Y tiene sentido que lo sea. Vamos, que ni siquiera está completamente evolucionado. Al principio puede servir, pero llegará un punto en el que, por sus estadísticas, ya no será lo suficientemente bueno. Esto mismo le pasó a mi hermana menor años después cuando ella jugó por primera vez a Pokémon Y. Atrapó un Pikachu al principio porque es Pikachu. Luego siguió avanzando en el juego y este Pikachu se estaba quedando atrás. Le sugerí varias veces que lo evolucionara en Raichu con la piedra trueno que tenía guardada. Pero ella siempre se negaba porque Pikachu. Qué bueno que el Pikachu de Let's Go tiene mejores estadísticas y movimientos para que no sea un lastre llevarlo. Puesto número 9 para Pikachu. En este canal se ha hablado muchas veces de Charizard. De cómo al igual que Pikachu, el anime nos hizo creer que este es muy fuerte, pero si nos vamos al juego, es el peor inicial para la aventura. Que por muchos años fue muy malo competitivamente hasta que le dieron sus megas, etc. Eso ya todo el mundo lo sabe y también son razones para estar en este video. Para no repetir todo eso, vamos a hablar de Charizard en otro apartado en donde también fue decepcionante. Los juegos principales de la primera y segunda generación son conocidos por todos. Fueron muy populares en su tiempo y siguen siendo jugados y rejugados a día de hoy. Pero la Game Boy tenía más juegos de Pokémon para ofrecer. Uno de ellos es Pokémon Trading Card Game, o TSG para abreviar. Este es el famoso juego de cartas hecho videojuego. Su estructura es la misma que en los juegos de canto. Tenemos que escoger un inicial, reunir ocho medallas, un rival que nos trata mal, ganar la liga, el campeón de esta liga es el mismo rival y así. Aquí entra Charizard porque los decks, o barajas iniciales que te dan a escoger, son de los tres iniciales de canto. Y yo pues me quedé con la de Charmander porque quería usar esta carta de Charizard. Estoy seguro que todos los que están viendo este video han visto esta carta al menos una vez en sus vidas. Es la carta más famosa del juego. Podríamos incluso decir que es el dragón blanco de ojos azules de Pokémon. Y a día de hoy una de estas en buenas condiciones es muy valiosa. Pero lo que muchos no saben es que al momento de jugar, esta carta es mala, pero mala con ganas. Primero debes evolucionar a Charmander en Charmeleon y luego en Charizard. En este juego las cadenas evolutivas de tres etapas rara vez son buenas porque tardan mucho en colocarse. A menos que uses una carta para acelerar este proceso. Lo segundo es que Charizard te pide cuatro energías de fuego para usar su único movimiento. Por si no conocen el juego, tienen que saber que normalmente solo puedes acoplar una energía por turno. Fiberspin tiene una potencia de 100 y en ese tiempo eso era muchísimo daño. Pero tiene el efecto negativo de que debes descartar dos de las energías de fuego para poder usarlo. O sea, tardas tanto en evolucionarlo y cargarlo de energías que no vale la pena usarlo. Para cuando por fin lo tengas, tu oponente ya tendrá preparado un campo muchísimo mejor. Pero no, yo a fuerzas quería usar esa carta. Al final lo dejé y terminé haciéndome otra baraja mucho más eficiente. Puesto número 8 para Charizard. De los noventas nos vamos al presente para hablar de Beedouf. ¿De mí? Sí, Beedouf, vamos a hablar de ti. Antes de empezar en YouTube, para mí Beedouf era un Pokémon más del montón. Pero hacerlo ese personaje recurrente que me lleva a la contraria hizo que poco a poco le agarre cariño. Esto al punto de que en la actualidad diría que es mi Pokémon favorito después de Snivy. Desde que anunciaron el remake de Sinnoh, me dije a mí mismo que me pasaría el juego con un Beedouf en mi equipo. Y eso hice. Incluso es el único miembro del equipo con una Pokéball diferente al resto, porque lo considero algo especial. Pero vaya que no fue fácil hacerlo. Al comienzo todo era risas y diversión, pero hay batallas en este juego que en serio se ponen muy exigentes. Y tener a Beedouf conmigo era básicamente jugar con 5 Pokémon en vez de 6. Especialmente cuando estaba en la liga. Tengo sentimientos mixtos, porque en parte me arrepiento. Pero por otra parte, fue una experiencia que voy a recordar por muchos años. En fin, puesto número 7 para Beedouf. Vamos a continuar con Tropius. Recuerdo bien que cuando lo vi por primera vez, su diseño me impresionó. O sea, es un dinosaurio enorme, con alas y tres plátanos en la cabeza. Eso es genial. También me llamó la atención que tuviera un diseño tan grande sin tratarse de una evolución. En fin, la primera vez que jugué Pokémon Zafiro lo atrapé desde que tuve la oportunidad. Y obviamente esperaba que fuese uno de los mejores Pokémon en mi aventura. Pero fue todo lo contrario. Sus estadísticas son pésimas. Muy poco ataque, muy poco ataque especial, es lento y sus defensas apenas son decentes. Y ojalá fuera solo ese el problema. Por nivel son muy pocas las cosas que aprende, y la mayoría no valen la pena. Al final se terminó quedando atrás y fue relegado a solo usar Emeos. Puesto número 6 para Tropius. Hace cosa de dos años hice un video sobre Pokémon que muchos creíamos que eran legendarios. Uno de los Pokémon que menciono ahí es Absol. Yo creí que era legendario porque en el primer opening de la temporada correspondiente a Hoenn aparece brevemente con Latios y Latias. Y en ese momento yo ya sabía que esos dos eran legendarios, por lo que asumí que ese tercero también lo era. Además, su diseño es muy peculiar. No parece un Pokémon que te puedes encontrar en cualquier parte. Esas dos cosas hicieron que Absol me generara cierta expectativa. Pero luego llegaron las decepciones. Primero me enteré de que no era legendario. Que era un Pokémon común y corriente. Ok, no está mal siempre y cuando sea bueno, ¿verdad? Lastimosamente, ese tampoco fue el caso. Absol en la aventura, al menos en la tercera generación, es de esos Pokémon que están entre lo malo y lo mediocre. Te lo puedes encontrar entre los niveles 25 y 27, pero por nivel la única cosa buena que aprende es Cuchillada. Dependerás de las MTs que tengas para sacarle algo de partido, pero casi todas las que aprende son de categoría especial. Si vemos sus estadísticas, notamos que tiene mucho ataque físico. Pero en esta generación, todos los movimientos de su tipo, o sea, el Siniestro, son especiales. Su habilidad es presión, y esa no es muy buena, que digamos. Pero por lo menos aprende Danza Espada. Al menos a partir de la cuarta generación lo hicieron un poco mejor, dándole la habilidad afortunado para que pegue muchos golpes críticos. También podría añadir que su Mega tiene un gran diseño, aunque competitivamente no es muy buena. Pero cuando esta salió, ya había perdido todo el interés en este Pokémon. Puesto número 5 para Absol. Haciéndome autopublicidad nuevamente, hace no mucho hice una colaboración con los chicos de Mundo N, platicando sobre las peores formas Hisui. Una de ellas fue el Arcanine de Hisui. Lo llevé en mi primera partida, y fue una pesadilla. Growlithe aparece en la tercera zona del juego. Ni muy tarde, ni muy temprano. Con un poco de leveleo, ya lo tendrás listo. Pero para tener a Arcanine, primero debes encontrar una Piedra Fuego. Hay varias formas de hacerlo, por lo que tampoco es tanto problema. Los problemas llegan cuando miras su combinación de tipos y te das cuenta de que es Fuego y Roca. Una de las peores combinaciones que existen. Es débil por 4 a Tierra y Agua. Dos tipos que son extremadamente comunes. Además de tener otras debilidades como Lucha y el propio Roca. Aquí no existen las habilidades, por lo que no puedes contar con Intimidación para bajar ataque. Nikon Absorbe Fuego para inmunizar y potenciar los ataques de tipo Fuego. Constantemente me lo debilitaban de uno o dos golpes, porque en este juego hay enfrentamientos contra jefes y Pokémon salvajes muy agresivos. Varias veces pensé en sacarlo de mi equipo, pero luego me dije, meh, vamos a darle con honor hasta el final. Eso sí, de los seis era el que menos sacaba a combatir. Si todavía no juegan Legends y quieren un Arcanine de Hisui, quedan advertidos. Puesto número 4 para Arcanine de Hisui. Ya llegamos a las ligas mayores. Los Pokémon que están aquí son los que en serio me dejaron decepcionado. Recuerdo cuando se anunció la quinta generación. Estaba en la secundaria y hablaba con un par de amigos sobre los Pokémon y cosas nuevas que iban anunciando. Cuando el juego salió y vi en internet todas las nuevas especies, hubo varias que me llamaron mucho la atención. Esto con el fin de saber cuáles me iba a llevar para la aventura. Uno de esos fue Audino. Se me hizo un diseño muy lindo. Desde niño me gustaba mucho Wigglytuff y Clefable. Y actualmente en Pokémon Unite, Blizzy es el personaje que más uso. Vamos, que soy entusiasta de las gorditas rosadas. Y pues, Audino es más de eso mismo. Antes de jugar me había enterado de que Audino suelta una cantidad descomunal de puntos de experiencia. Y por ende es muy bueno para farmear. Pero no esperaba que solo sería bueno en eso. Vamos a ver sus estadísticas. Todas son muy malas. Si acaso con su salud y defensas puede tanquear un poco, pero para atacar no sirve a pesar de que aprende movimientos muy variados por MT. Es un Pokémon de apoyo, pero para la aventura estos no suelen ser la mejor opción, porque aquí casi todos los combates son individuales. Solo porque se me hacía muy lindo lo llevé hasta el final, pero fue todo un lastre. Pero hey, al menos la Mega está bonita. Aunque igual es malísima. Puesto número 3 y medalla de bronce para Audino. El saco de puntos de experiencia. Puesto número 2 y medalla de plata. Tiranitar es uno de esos Pokémon que ves siendo un niño y es imposible que no te impresione. Vamos, que es Godzilla hecho Pokémon. Cuando vi que en el anime Ash había cuidado temporalmente de un Larvitar, mis ganas de tener uno aumentaron todavía más. Pero los juegos de segunda generación tienen un problema con el reparto de varias especies. Varias de las que se introdujeron ahí solo las puedes encontrar en canto por alguna razón, cosa que no tiene mucho sentido. Si las querías llevar en tu aventura no podrás hacerlo hasta haber superado la liga. Queda algo de canto para explorar, pero para ese momento ya tienes un equipo completo. Larvitar es el caso más extremo de esto. De todos los pseudo legendarios es el que más tarde se atrapa en su correspondiente juego. No solo debes pasar la liga, tienes que tener las 8 medallas de canto e ir literalmente a la última zona del juego para encontrar uno. Cuando llegas aquí ya lo único relevante que queda por hacer es la pelea contra Red y listo, se acabó el juego. Lo peor es que aparece entre el nivel 15 y el 20. Larvitar evoluciona en Pupitar al nivel 30 y este en Tiranitar al nivel 55. Tienes que levelear un montón para tener a un Pokémon genial, pero en un momento donde ya no importa. Es como cuando en un JRPG haces un reto adicional que te da un arma u objeto super fuerte, pero da igual porque ya acabaste el juego. Lo pongo en un puesto tan alto no porque tenga algún problema con el Pokémon en sí. El problema es que el Pokémon es tan bueno pero no me dejaron disfrutarlo como es debido. Y eso se siente muy mal. Comprendo perfectamente que no te quieran soltar un pseudo legendario tan temprano, pero aquí se pasaron de la raya. Puesto número 2 y medalla de plata para Tiranitar. Vamos a terminar esto con un Pokémon que me traumó tanto al punto de que le hice todo un video. Stonejourner es uno de los Pokémon más olvidados de la octava generación. Y me atrevo a decir que de los más olvidados en general. Me llamó la atención porque tiene una habilidad única llamada Fuente Energía. Su efecto es aumentar la potencia de los movimientos de sus aliados en un 30%. Hice un equipo de BGC, o sea de combates dobles usando a este Pokémon como parte principal de la estrategia. Pero terminó siendo el peor equipo que he hecho en mi vida. Literalmente el video que le dediqué se llama El peor equipo que he hecho. Ahí hubo cosas muy mal planteadas y calculadas. Casi todos los combates que libré con ese equipo terminaron en derrota. Si quieren más detalles mejor vean ese video, ya que ahí hablo paso por paso sobre cómo es este equipo. Y qué fue todo lo que hice mal. Les dejo el enlace en la descripción. Puesto número 1 y medalla de oro para Stonejourner. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Pero ahora es su turno. Comenten cuáles Pokémon los han decepcionado y por qué. Los voy a estar leyendo. Pero de momento no tengo nada más que añadir. Solo que yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.